Y más adelante, el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Y al regreso del corte comercial, no se pierda el pronóstico del tiempo con Evelyn Jiménez. Muy buenas tardes, bienvenidos a la sección de pronóstico del tiempo. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta tarde ya de miércoles. Muchísimo calor en este momento, tenemos una temperatura de 33 grados centígrados con sensación térmica que se reporta en 38 grados. Podemos apreciar claramente en el mapa del territorio nacional cómo se mantiene este canal de baja presión extendido en gran parte de la República Mexicana, generando todavía la presencia de lluvias importantes en el transcurso de estas próximas horas. Ayer les estaba comentando que se mantenía mucha nubosidad en la península de Yucatán. Toda esta nubosidad todavía sigue ocasionando que se registren precipitaciones de carácter moderado, a posiblemente fuerte en el transcurso de estas próximas horas. Claramente podemos ver también el desplazamiento de estas dos ondas tropicales, la onda tropical número 3 y 4 de la temporada, que siguen viajando hacia el oeste. Una de ellas está asociada a una baja presión misma que en el transcurso de estas próximas horas seguirá con probabilidad bastante baja de evolucionar a un sistema tropical. Se mantiene en vigilancia debido a que posiblemente en el transcurso de este fin de semana comience a incrementarse la probabilidad de que se desarrolle a un fenómeno mayor, pero ya veremos cómo se van desarrollando las condiciones en el transcurso de estas próximas horas. Mientras tanto, ¿qué prevalece en el territorio nacional? Pues mucho calor, temperaturas que siguen superando 35 grados centígrados, incluso las sensaciones térmicas han estado alcanzando valores superiores a 39, 40 grados, tal es el caso de la porción norte y noroeste de nuestro país, donde el día de ayer se estuvieron registrando sensaciones térmicas de hasta 45 grados centígrados. Se sigue esperando que nuestra zona del litoral del Golfo de México, en el transcurso de estas próximas horas, continuemos con una condición de cielo bastante despejado. La probabilidad de precipitación será bastante baja. Posiblemente se lleguen a registrar algunas precipitaciones de carácter ligero y disperso y también ligera actividad eléctrica, pero esto será sobre todo en el transcurso de la madrugada. Posiblemente se registre esta condición de inestabilidad debido a estas bajas presiones que están cercanas a nuestra zona y esto es lo que posiblemente estén generando desprendimiento nuboso. Pero repito, para la mayor parte de estos próximos días, muy baja probabilidad de precipitación. Eso sí, muchísimo calor, sensaciones térmicas de 36, 39 grados, incluso para este fin de semana esperamos sensaciones térmicas de hasta 40 o 41, condiciones similares a las que tuvimos el día de ayer, donde estuvimos alcanzando una sensación térmica de 41 grados centígrados. Continúa inestabilidad, como les comentaba, en lo que corresponde a la península de Yucatán con la presencia de lluvias y mientras se mantengan estas ondas tropicales, la número 3 y 4 de la temporada viajando hacia el oeste, pues la condición de inestabilidad se va a seguir incrementando, sobre todo en la porción del sur y sureste de nuestro país. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo. Excelente tarde para todos ustedes. Soy Evelyn Jiménez, los invito para que estemos en contacto a través de mi cuenta de Twitter, arroba Evelyn Jiménez, y por supuesto agradezco el patrocinio de mi vestuario de circo. Tus Boutique. Gracias. Segunda sección de pronóstico del tiempo. Momento de conocer los valores de temperatura que tenemos esta tarde en gran parte del estado de Tamaulipas. En Nuevo Laredo se sigue registrando mucho calor, igual que el día de ayer, 34 grados centígrados, sensación térmica hasta el momento de 38 grados. En Ciudad Victoria también se reportan 34 grados, sin embargo, la sensación térmica es de 39, Mante con 36, sensación térmica de 39 grados aquí en la zona sur de nuestro estado. Continuamos con 33 grados centígrados, sensación térmica hasta el momento de 38 grados, Reinos y Matamoros 33 y 34, sensaciones térmicas ambas de 39 grados centígrados. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos tres días. Como les habíamos comentado, se mantendrá baja la probabilidad de precipitación durante la mayor parte del día. Condición de cielo mayormente soleado, este próximo jueves y viernes, temperaturas máximas de 32 grados, las mínimas serán de 25 grados centígrados, probabilidad de precipitación 10% y ya para este próximo sábado vamos a tener una condición de cielo parcialmente soleado, la temperatura máxima se va a estar registrando de 32 grados centígrados, la mínima será de 26 grados y se mantiene la probabilidad de precipitación en un 10%. Recuerden lo que les había comentado en la primera sección de pronóstico, que posiblemente se van a estar registrando algunas lluvias de carácter aislado con ligera actividad eléctrica en el transcurso de la madrugada. Esto ha sido todo en la sección de pronóstico del tiempo, vamos del otro lado del estudio con Ana Silvia.